¡Criatura! Uy, uy, uy. ¿Dónde está? Gírate. Vamos a lo que vamos. ¿Qué es lo que hace falta para ser un buen entrevistador? Mirar a los ojos. Sin parar. Y escuchar. ¿A vosotros os ha entrevistado alguna vez Mercedes? Porque a mí me ha hecho bajarme los pantalones. Despacio, que lo pongan en cámara lenta. ¡Olé! ¿Por qué es tan alta? ¿Tú quieres que me baje? ¡Uh! ¿Te imaginas tener a Camilo José Cela aquí sentado? Y te dice, yo puedo absorber por el ano un litro de agua. ¿Pero compartía ahí habitación en el hotel? Un momento que sí. Los dos en albornoz blanco. Pero no es la misma cama, ¿no? Pues sagrado, corazón de Jesús, en vos confío. Ay, no sé si hicimos la copula luego o no. Ahora tienes que hacer una entrevista a pelo. Pero me tienes que ayudar un poquito, ¿no? Sí, yo te ayudo por el pinganillo. Venga. Madre mía. Joaquín, ya estoy sentada en mi mesa. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente, Mercedes. Me ha chocado que es menos borde de lo que querías. Oye, me sorprende que eres menos borde de lo que pensaba.